¿Cuánto te quise y te quiero? Wow, 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 wow. ¿Tan rápido y la decisión ya es definitiva? ¿Cristian Nodal se quita sus tatuajes dedicados a Belinda? Estas son las preguntas que han surgido en redes sociales después de que se empezó a circular un video en el que supuestamente aparece el cantante de Regional Mexicano quitándose el tatuaje que tiene al lado de su oreja, el cual dice Belly o decía Belly. ¿Este video es real? ¿Acaso Cristian Nodal se quiso dar muchísima prisa y eliminar todo rastro de Belinda al menos en su cuerpo? Precisamente en estos días ha circulado por todo el internet este video, haciendo que las personas se pregunten si esto es real o no. Con un láser se puede ver cómo se eliminan poco a poco las letras de la palabra Belly. Sin embargo, a través de una entrevista con de primera mano, el dermatólogo conocido como Javier Derma explicó que este video es total y completamente nada es cierto. Prácticamente es imposible hacer este tipo de procedimientos y que se tengan resultados en tan solo unos segundos. El dermatólogo explicó que todo se trató de un lápiz que se quitó con un láser que sirve para quitar las mascarillas de carbón. El dermatólogo explicó que para quitarse un verdadero tatuaje con láser, sobre la piel se deja una especie de quemadura. Esta genera una costra y poco a poco el tatuaje se va borrando. Pero esto dura aproximadamente un año, con múltiples sesiones. Y es que precisamente las personas que tienen tatuajes empezaron a decir que este video era prácticamente imposible. Que por más grande y buena que sea la tecnología que ahora tenemos, no se puede remover un tatuaje así como así. Recordemos que la tinta está debajo de varias capas de la piel. Y si fuera así de sencillo quitárselo, hasta rascándote se te quitaba. Bien dicen por ahí que tatuarse es para toda la vida. De hecho, cuesta más trabajo y dinero quitarse un tatuaje que ni hacérselo en primer lugar. Así que si piensas en hacerte un tatuaje, piénsalo bien. Han pasado muy pocos días desde que Kristen Odal dio a conocer que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Hasta el momento, uno de los aspectos que ha dado muchísimo de qué hablar son los tres tatuajes que tiene el cantante en honor a su expareja Belinda. De hecho, Antonio Morales, quien trabajó anteriormente con Lupillo Rivera para tapar el tatuaje que tenía el también cantante en honor a la intérprete, le aconsejó a Kristen Odal sobre qué es lo que ahora tiene que hacer, ya que es un hombre soltero y libre. Conocido como Tanker Rules, el artista se ofreció para que Kristen Odal pueda eliminar a Belinda de su piel. El artista le dijo a Kristen Odal que podía darle una idea para taparse el enorme tatuaje que tiene en el pecho de los ojos de Beli. Él le aconsejó hacerse una máscara oriental, a menos que Kristen Odal quiera hacerle como Lupillo Rivera y simplemente se ponga una plasta de tinta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.